Tras una semana de contingencia, el gobernador Silvano Urioles informó que este sábado se confirmaron los primeros cuatro casos de coronavirus, uno de ellos trabajador de la empresa Arcelor Mital en el municipio de Lázaro Cárdenas. Apenas el viernes, Silvano Urioles predijo que Michoacán no se iba a escapar de la pandemia, pero insistió en que la responsabilidad y la disciplina son las mejores medicinas contra la pandemia. Alfaro fue confirmada por la propia empresa a través de un comunicado. Como parte del monitoreo diario que estoy realizando en todas las regiones del estado, hace un momento recibí el reporte de las autoridades de salud sobre la confirmación de los primeros cuatro casos confirmados de COVID-19 en el estado de Michoacán. Se trata de tres hombres, uno de nacionalidad española, de 70 años de edad, el segundo de nacionalidad mexicana, de 36 años, el tercero es una mujer de 57 años de edad mexicana y el cuarto paciente, alguien que viajó con ella, también mexicano, de 57 años de edad. Los cuatro, la mujer y los tres hombres, se encuentran aislados, tres de ellas en esta ciudad capital, en Morelia, y uno en el municipio de Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los resultados de los análisis practicados, los cuatro casos corresponden a contagios importados, es decir, que estuvieron en contacto con personas de otros países donde se han registrado el brote de la pandemia. En ese sentido, las autoridades estatales de salud ya tienen contacto con todos sus familiares para brindarles la ayuda que requieran, así como para tomar las medidas sanitarias necesarias. A la vez, los médicos especialistas revisan el estado de salud de las otras personas con las que tuvieron, pudieron o tuvieron contacto en los últimos días. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.